hola a todos vamos a ver en este tutorial cómo gestionar los títulos abreviados con Mendeley de Stop esta opción la tenéis aquí en la pestaña View, Citation Style, aquí al final podéis ver ahí está entonces sólo hacemos clic aquí y se abre esta ventana en este en esta opción vamos a poder aceptar la configuración de Mendeley de tres maneras distintas primero podemos establecer sobre qué filtro va a buscar esto se conecta directamente con el filtro por publicaciones entonces aparece en la lista completa podemos cambiarlo a solamente las publicaciones de mi biblioteca si quieren como veis lo que nos aparece aquí son dos listas la el título de la revista y por defecto vale que sería la abreviada puesto sería la primera opción la segunda opción es por dónde va a citar es decir aparece que use la por defecto o sea por título abreviado esto está relacionado por está relacionado con el propio estilo yo estoy con estilo Vancouver y me aparecerá abreviado porque ese estilo abreviado entonces nosotros podemos cambiar y que nos aparezca realmente la el título desarrollado veí en el momento que lo cambiamos ya debe de debe de aparecernos a los títulos desarrollados en la en la cita vale por ejemplo aquí aparece ya desarrollado bueno yo puedo crear como ves aquí aparecen los dos listas la desarrollada los títulos desarrollados y una por defecto pero yo puedo crear una lista mía haciendo clic en mi listo list creamos la nueva lista le decimos ok y entonces claro aparece aquí otra columna de forma que yo puedo pues añadir títulos abreviados diferentes por ejemplo aquí puede poner hasta mío y podría utilizarlo en mi en mi referencia y ya por último bueno yo puedo además una lista creada la puedo borrar solamente haciendo clic aquí y por último lo que os voy a enseñar que también podemos en un momento dado pues quitar los puntos de los títulos abreviados activando esta opción de aquí que como veis pone incluir los puntos o no incluirlo si los activamos o los desactivamos veis los quita o los añade bueno esto es todo y espero que esta opción o resulte interesante para para hacer cosas nuevas con la gestión de vuestros títulos abreviados de revista un cordial saludo no 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 no